hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar una tarta de hojaldre relleno con crema pastelera está para chuparse los dedos si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción al final del vídeo comenzamos en un molde de 23 centímetros de diámetro ponemos una lámina de hojaldre redonda la presionamos y lo acomodamos bien en el molde ahora visto tenemos lo rellenamos de crema pastelera para hacerlo ya tengo un vídeo disponible en mi canal la repartimos bien realizamos todo lo que podamos una vez la tenemos ponemos otra lámina la presionamos cortamos las sobras y lo cerramos la una con la otra todo alrededor perfecto ya la tenemos la decoramos con láminas de almendras la azúcar glass y ya está lista y lo llevamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 30 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta la sacamos pero dejamos enfriar ahora que está fría del todo lo ponemos en un plato y la presentamos y así de bonita queda es una maravilla y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro y de paso probarla mire 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 que pinta se me hace la boca agua y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla qué textura qué sabor es una auténtica delicia es muy fácil de hacer si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao ket mire 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 y to a nos a a i a a a e a a a a a